Música No sé a dónde ir, todo listo para salir Lo que es por todas partes, buscé en un lugar, buscé en un camino a la vida Unen todos a disfrutar, hay un ritmo sensacional Con un rock muy violento, largas a bailar, nadie te va Y en la multitud, brillas con plenitud Reina al fin, no da juventud Sin quietud, reina al fin, no da juventud Al bailar, al mirar, caberse y vibrar Miren que allí va como la reina ya Miren que allí va como la reina ya Miren que allí va como la reina ya Así es